Ah, perdón, perdón Vamos Me vas a hacer la intro Marcarme cuando empiece Pensando Cada día, cada hora Pensando en ti Caminando Mi cesta llena de moras Todo para ti Tantando Por la tarde y por la noche Sueño de ti La, 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 la La, 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 la Oh, 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 oh Comiendo tela Santa María de la Feira Qué placer vivir La gente buena Solo goza Nunca hay pena Para que sufrir Jugando En el mar o en la arena Viviendo así Talalanca Hay que vengar a mañana Venga otra vez Esperando, así es como yo paso mi tiempo Esperando en ayer Y rezando Por su calor, por su aliento Sobre mi piel Te digo todo, aquí va bien Conmigo no me ayudes a mí Un desastre, ¿no crees? Oh, no me ayudes a mí Con mi ancla en la marea Nadando en ti Nadando Voy a meter, estoy llamando Me amo a ti Por el valle Bianca Hay paloma angelina Por fin te vi Una maravilla 4 minutos 4 minutos No, no me ayudes a mí No, no me ayudes a mí